Después de la rayuela, para que te comuniques como la... Ah, no, no. Como la... Ah, como la... ¿Empiezo nomás? ¿Sentís que no podés? No, no me gusta porque sentís. ¿Por qué nos importás? ¿Hacemos este programa? No, no está. Dispara... No. Después de la rayuela, radio por adolescentes. Horrible. No me gusta, Gustavo es feo. No importa, ¿seguís? Porque esto después lo veí, está el, vamos.